Cuatro personas resultaron heridas tras el encontronazo entre dos automóviles sobre el periférico Paso de la República, el norte de Morelia. El accidente ocurrió a la altura de la colonia Barrio Alto, cerca del asentamiento Lomas del Tecnológico y del puente de la avenida Torreo Nuevo. De acuerdo con las autoridades, un coche Honda City de color azul con placa PTM 83-1C circulaba en el sentido del estado de Morelos hacia el distribuidor vial de salida Salamanca. En un momento determinado, el salió de control, brincó el camillón central y se impactó de frente contra un taxi Morelia con matrícula A529 LVZ. Derivado del percance, los ocupantes de ambos vehículos resultaron lastimados, así que la emergencia fue reportada e inmediatamente acudieron patrulleros municipales, paramédicos y bomberos Morelia, quienes auxiliaron a los lesionados. Los oficiales se encargaron del peritaje correspondiente para determinar responsabilidades. Luego pidieron apoyo de una grúa, la cual retiró los carros perjudicados y los llevó hasta un coralón.